Bienvenidos a Universo Tweak. Esto es un no parar. Zidia no nos da tregua, pero no nos vamos a rendir. Hoy os traemos unos tweaks muy chulos. Los vemos después de la intro. Muy buenas chicos. Hoy vamos a ver un tweak que nos va a ayudar a compartir de manera mejor nuestras fotos. Ahora mismo no lo tengo instalado y lo voy a instalar para que veáis la diferencia. Fijaros, yo llego a una foto del carrete, lo doy aquí abajo, y me da estas opciones de configuración en las redes sociales o mensajes, o me da esta opción, imprimir, fondo de pantalla, sin contacto, diapositivas o copiar. Pues bien, ahora me voy a ir a Zidia, voy a buscar un tweak que se llama Activity Pro, ¿de acuerdo? Lo voy a instalar, le voy a dar a confirmar, y ahora después de hacer el sprint vamos a ver qué diferencia nos muestra. Pues bien, una vez instalado, nos venimos, cogemos la misma foto de antes y vamos a ver la diferencia. De momento, aquí me siguen apareciendo redes sociales, no tantas como antes, pero me falta alguno si no recuerdo mal. Pero aquí tengo, por ejemplo, guardar dos imágenes y tengo aquí otra cosa que pone Open In. Le doy a Open In y fijaros, me da todas las aplicaciones que se pueden abrir, en donde se podría abrir, incluido el WhatsApp. ¿Qué quiere decirse? Que desde el mismo carrete puedo compartir por fin las fotos de WhatsApp, ¿vale? Me la voy a enviar a mí mismo, porque son las 5 y 20 de la mañana y no es cuestión de andar despertando a nadie. Y ahí la tengo, ¿vale? El tema está que, como habéis visto, no solo nos da la acción de WhatsApp, ¿vale? Nos da la acción, por ejemplo, de distribuirla por Edifile, de... Bueno, estas son las aplicaciones que yo tengo, ¿no? De fotos. El Photoshop, en vuestro caso, os pondrá aquí todas las aplicaciones que puedan admitir ese tipo de archivo. Así que la verdad que me parece bastante interesante y, bueno, es bastante sencillo porque al no tener configuración, se ajusta automáticamente con el sistema. Pues bien, el último tuit que quiero enseñaros hoy es Blurry Backets, ¿vale? Estos son las notificaciones, los globitos de notificación, ¿vale? Que aparecen en las aplicaciones. Si os dais cuenta, por ejemplo, en el Apple Store o en Facebook tengo ahí lo que es la notificación, ¿vale? Esto es súper configurable, como queráis. Tener aquí tu menú de configuración y tienes todas las opciones que te apetezcan. Que no tenga bordes, que tenga un borde pequeño, medio o más grueso. Que sea iluminado o apagado. Fijaros cómo está esa parte y cómo quedaría si le cambio así, ¿vale? En negro, lo que es el círculo que estamos hablando, ¿vale? El círculo exterior, ¿vale? Luego puedo ponerle, como quiera aquí. En este caso que he cogido no sé ni qué ha quedado aquí, de verdad. Iluminado, apagado, en blanco, en negro. La opacidad, ¿vale? Si os dais cuenta, va modificándose. Y ahí podéis encontrar el color que os guste, ¿vale? Y luego dice aquí que podéis desactivar los nativos del... Para que todos los baguettes sean con la configuración esta, ¿vale? Así que, bueno, es un truco muy sencillito para despedirnos. Pero la verdad es que, bueno, pues me parecía bastante chulo darle un toque ahí siempre personal, que es lo que importa, ¿no? Que cada dispositivo esté hecho al gusto de cada usuario. Espero que os haya gustado el vídeo. Suscribiros si no lo habéis hecho para que YouTube os avise cada vez que subimos un nuevo vídeo. Valorizar con vuestro like y, como siempre, dudas, consultas, preguntas, sugerencias en los comentarios y por las redes sociales. ¡Nos vemos pronto! ¡Gracias! ¡Gracias!